Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Copa América USA 2024, junto del entrenador de la selección de Argentina, Leonel Descalone, y el jugador Emiliano Martínez. Antes de comenzar la conferencia, ten en cuenta, por favor, que no está permitido hacer transmisiones en vivo. Hagan los celulares también. Recuerden que si necesite traducción hay QR, y para realizar una pregunta, alza la mano y espera el micrófono. Entonces, primera pregunta acá. Buenas tardes, gracias Leslie. Javier Rodríguez con Fan Network TV. Profesor Escalone, felicitaciones por haber alcanzado la final de Copa América. ¿Cuánto ha cambiado la Argentina campeón del mundo a un año y medio del título? ¿Cuáles han sido los progresos de su equipo? Y para Digo, una pregunta un poco similar. Desde aquella final de Copa América que ganaste o que lograste un desempeño súper óptimo en penales, ¿cuánto has madurado y qué has aprendido tú en este proceso de selección? Buenas tardes para todos. Bueno, ha cambiado la edad de los jugadores, lo primero, y después el resto creo que el equipo intenta hacer más o menos lo mismo, con diferentes momentos, con dificultades de los rivales que a lo mejor, bueno, no juegan de otra manera y hemos sabido cada partido saber qué hacer. Al final creo que el equipo ha madurado en cuanto a eso y al nivel de juego, bueno, siempre intentamos jugar de la misma manera. El ADN de este equipo siempre es el mismo y eso es lo más importante. No, yo respecto a tu pregunta, siempre en el arco de la selección necesitas más experiencia, me siento hoy más completo, más cómodo atrás de mis compañeros y nada, yo sé que cada vez intento mejorar, intento corregirme en cada gol que me meten y tenemos un gran grupo de arqueros que me ayudan cada día a mejorar. Sí, acá, Marcelo Lamberti para Cadena 3 Argentina, para ambos. ¿Qué tiene de distinto el partido de mañana? Si tomamos como parámetro lo que fue aquella final que ganaron de Copa América, la superfinal, la final de la Copa del Mundo, ¿qué podrían puntualizar que lo de mañana? Al menos para ustedes es distinto. Muchas gracias. No, bueno, es una final y las finales son... cada una tiene sus matices, le intentaremos jugarla, que es lo más importante, jugarla e intentar ganarla desde el juego y... pero creo que cualquier equipo que va a jugar una final sabe el condimento que tiene y lo que está en juego, pero a nivel de fútbol nosotros la manera no va a cambiar. No, sí estoy de acuerdo. Obviamente hay que jugar al fútbol, son creo que ahora 120 minutos, tenemos un poco más de margen de minutos para jugar al fútbol, pero tenemos la misma ilusión, va a ser nuestra cuarta final y estamos ilusionados como si fuera la primera, así que con el corazón y con las ganas de jugar. Buenas, aquí Lionel, Yacín Quesada, de Radio Colombia de Costa Rica. En un partido como estos, en una final, ¿qué puede hacer diferencia? ¿Mala colectividad? ¿La individualidad? ¿A qué crees que se puede inclinar una final como esta? Si para el Diu, ¿estás preparado por si crees que podría tener que ir esto hasta el final y obviamente ser nuevamente protagonista? Gracias. Bueno, el fútbol es el deporte tan lindo que uno puede plantear un partido, pensar por dónde va a ir y después va por otro. Así que hay que intentar estar abierto a todo, intentar de que no se escape ningún detalle, aunque sabemos que el fútbol puede pasar y si pasa, intentar sobreponerse. Pero tenemos una idea de cómo puede ir el partido, queremos ser protagonistas como siempre intentamos serlo, pero bueno, siempre hay un rival, que en este caso es Colombia, que está en un gran nivel y después vemos las dificultades que se presentan o no. Pero no todos los partidos son como el entrenador cree o piensa que va a pasar. No, sí, respecto a mí, yo primero me enfoco en 90 minutos, que es lo más importante. Después si se da a los 120, haremos otros 30 minutos como lo hicimos en el Mundial, que nos tocó la verdad sufrir y jugarlo de muy buena manera. Y después de los penales es cuestión de suerte, o sea, yo primero me preparo para 120 minutos y si se da el caso, obviamente haré mi trabajo. Lionel, Emiliano, Valentina Peña para Volo Radio Colombia. Primero para Lionel, James Rodríguez ha sido la gran figura de esta Copa América, seis asistencias superando el récord de Messi, un gol. ¿Cómo ha visto esta Copa América de James y cómo plantear ese partido de mañana teniendo en cuenta el impacto que ha tenido en esta selección colombiana? Y para Emiliano, usted dice que los penales son suerte, pero obviamente Colombia recuerda lo que fue esa semifinal de 2021. Usted no ha perdido ninguna tanda de penales con Argentina. ¿Cree que eso influye también desde la parte mental? ¿Es un plus, una ventaja que tiene Argentina ese antecedente? Gracias. Bueno, primero que es un gran jugador, James, es un placer verlo jugar. Néstor ha encontrado el funcionamiento del equipo mucho alrededor de él y para el fútbol es muy lindo, porque es un gran jugador. Pero bueno, nosotros nunca nos, desde que estamos en la selección, nunca nos enfocamos en un jugador, sino en un equipo, porque al final Colombia es un buen equipo y nuestra manera de defender siempre será como equipo y por zonas, sabiendo las dificultades que eso conlleva. Pero bueno, intentaremos como equipo también parar a ellos y ser dueño del partido, que esa es la idea. ¿Qué opinas de los penales? Después tengo un gran entreno de arqueros y un grupo de arqueros que me ayudan a tomar esa decisión muy fácil. Y después, los penales son, tenés que estar al tiempo o momento, el impacto tenés que salir justo en el momento, si salís un cachito antes podés no agarrarlo y mismo si van bien pateados es muy difícil agarrarla. Trato de concentrarme y mirar la pelota y no tanto el jugador y que sea lo que Dios quiera a veces. ¿Qué tal? Lionel Dibu, Darío Dykes, para Binesports. Aquí. Para Lionel, si consideraste, sabiendo que Colombia tiene gran poderío aéreo, ocho de sus doce goles fueron de pelota parada, la posibilidad de que Nicolás Otamendi vuelva a la saga y en todo caso Lisandro Martínez tomar el sector izquierdo y cómo están Acuña y Montiel. Y para el Dibu, si Tomás como motor o si te suma para este partido lo que sucedió en la Copa América contra Colombia o si todo eso ya quedó en el pasado. Gracias. Bueno, no entendí a quién sacaríamos el... Porque como dijiste, ¿y sacaríamos a quién? Ah, claro, por eso veniste a sentar carma al equipo y... Pero bueno, en cualquier caso es una broma, ¿eh? En cualquier caso tomamos en consideración muchas cosas, pero no la de cambiar de posición a jugadores. Solo lo hacemos cuando realmente tenemos una dificultad con algún jugador físico. Física, mejor dicho. Pero todo lo otro, bueno, podríamos hacerlo, pero no cambiando jugadores de posición. Pero bueno, puede ser una opción real y después ya veremos, hoy tomaremos la decisión, haremos el entrenamiento y veremos. Amigo, ¿qué me ha dicho? ¿Tú has ganado de Colombia y después de los penales con los jugadores de Oceano? ¿Tú has quedado atrás? No, no, fue un partido más. He ganado 6-7 tandas de penales y nunca me quedo con rencor. Solo trato de ganarla, hago todo para ganarla con mi equipo y voy a la siguiente. Nunca me quedo con el pasado, sino lo que va a venir. Buenas tardes. Cecilia Rosel para Tiquitaca, Honduras. Leo y Dibu se enfrentan a una final más. Sabemos que es una selección colombiana que ha venido haciendo un gran papel en esta Copa América, que tiene 28 partidos invictos. También sabemos que ambas selecciones tienen un nivel futbolístico muy alto. Pero ¿cómo se preparan ustedes? Porque este partido tiene un peso enorme por el referente que es Argentina. Bueno, nos preparamos de la mejor manera, sabiendo la dificultad que tiene el partido, sabiendo lo que bien decís de cómo viene Colombia, pero con la ilusión de que es una final, de que nosotros estamos confiados y que podemos hacer nuestro partido. La idea es esa. Después, el fútbol, como siempre digo, tiene un montón de imponderantes y puede haber sorpresas, pero la idea es ser dominante, que podamos hacer nuestro fútbol e intentar que ellos no nos hagan daño. Eso es donde hacemos mucho hincapié. Y después ya veremos cómo se desarrolla el partido. Sí, yo también estoy de acuerdo. Normalmente jugar nuestro partido, sabemos nuestras armas, que son que es jugar al fútbol. Tenemos un pie muy bueno, que sabemos que cuando lo usamos bien y tenemos concentración, siempre tenemos un plus, tenemos al mejor. Así que tratar de evitarle las armas a ellos, que son muchísimas, y a jugar la final, que al final vos tenés un plan de final, pero en una final siempre hay mucha tensión y el que menos tensionado esté, obviamente ganará. Leonel, Dibu aquí, Nicolás May para Cadena 3 y la Central Deportiva para el entrenador. Teniendo en cuenta que mañana es el último partido de Di María, si eso por ahí pesa un poco a la hora del armado, por lo que significa en el fútbol argentino él, y porque no es fácil, por supuesto, estar en tu ropa, si a la hora de la consideración del once que arranca mañana, esto puede llegar a pesar un poquito. Y para Dibu, es tu cuarta final, pasaste por todas, conocemos tu historia de haber dejado a Argentina jovencito, y tener ahora esta chance de una cuarta final consecutiva. ¿Cómo lo vivís? ¿Qué sentís? Y mirando un poquito hacia atrás, si esperabas todo esto en tu carrera. Gracias. Bueno, primero yo, en relación a la pregunta, nosotros siempre hemos decidido el equipo que sale en relación al partido. Con Ecuador, Ángel no jugó, podía haber sido el último partido de él. No entró, podía haber sido el último partido, y con errores o no, consideramos que no tenía que jugar y bueno, al final salió bien y pudo jugar la semi y por qué no pensar que pueda jugar la final. Pero siempre será, aunque sabemos que será su último partido, siempre será el equipo por delante. Si tiene que jugar, es porque creemos que tiene que jugar y si al final decidimos que no, es porque pensamos el partido por otro lado. La verdad que como entrenador creemos que eso es básico, pensar siempre en el partido, porque hay muchos condicionantes y bueno, en este caso esperemos que vaya todo bien y que Ángel se pueda retirar de la mejor forma. Estaba tratando de pensar, de responderte. Si me decís que voy a jugar mi cuarta final a esta edad, la verdad no, nunca lo hubiera planificado, me costó muchísimo, desde los 12 años me fui a la pensión del Rojo, después lo de 16, ya que en Barra 17 me fui a Inglaterra, por un sueño, me costó muchísimo más de lo que yo esperaba, pero bueno, a veces el fútbol te da esos caminos, no cambiaría mi carrera para nada. Hoy soy el arquero que soy, gracias a eso, la verdad estoy muy ilusionado, por jugar esta final, como si hubiera sido la primera, mi primer final de Copa América con gente también, la anterior hubo muy poca gente, tengo 20, 30 familiares en las gradas, que eso la verdad me da un plus y tengo a mi nena que la anterior Copa América no estuvo, perdí el nacimiento, así que yo creo que eso me da más fuerza que nadie. Lionel Dibu, Diego Monroy para ESPN, la primera pregunta para Lionel, si estás cerca de poder repetir el equipo, sería algo que no sé, desde hace 5 años de un partido oficial a otro, y si es así, ¿por qué? Siempre vos argumentás que un rival nada tiene que ver con otro, y para Dibu, si desde tu posición analizás al rival, solamente con respecto del juego aéreo, ¿Colombia es el juego aéreo o es algo más para la atención que tenés, que quizás trabajar en la previa, en la antesala del partido? Bueno, el equipo que vamos a sacar mañana, será el que pensamos que nos puede hacer ganar. No sé si hace 5 años que no repito, pero bueno, alguna vez repetí, entonces... No, no es una estadística que me preocupe, si juegan los mismos al final, es porque creemos que el equipo que tiene que salir es ese, podría ser opción, y lo valoraremos esta tarde. Sí, respecto a eso de Colombia, sabemos la zurda que tiene James, obviamente es una de las mejores del mundo, trabajaré un poco más con el entrado arquero, el juego aéreo, trataré de ayudar un poco más a mis compañeros en el juego aéreo, creo que es un paso que todavía no le di a esta Copa América, podría haber salido un poco más, pero intentaré trabajarlo con Martín, ver las opciones que tengo de ayudarlo, pero no solo el juego aéreo de Colombia, sino que tienen balas con las bandas, tiene un delantero que aguanta todo, y la verdad son muchas armas que tengo que valorar. Leonel y Emiliano, acá Octavio Petrich para relatores con Víctor Hugo, a los dos la misma pregunta, vista de perspectivas diferentes obviamente, ustedes van imaginando el partido, quizás van visualizando hasta jugadas y después el fútbol es impensado, pero la clave mañana, ¿creen que puede estar más por ese juego de posesión, pendular hasta encontrar el espacio y la paciencia, o por un juego más directo? ¿Cómo lo ven? Gracias. Gracias. Bueno, nosotros tenemos una manera de jugar que cuando nos hacemos dueño de la pelota, bueno, el equipo a raíz de la pelota se hace fuerte, no vemos otra manera, y después intentar contrarrestar todo lo bueno que ellos tienen, así que nosotros vemos el partido de esa manera, intentar hacernos dueño del partido a través del balón, eso es lo que siempre intentamos. Sí, como dije anteriormente, todos tienen un plan hasta que se juega la final, la atención de la gente, el calor, hay muchos factores que en una final no se ve, no es lo mismo jugar una final, nosotros lo único que tenemos es la experiencia de haberlas jugado y haberlas ganado, pero compañeros míos han tenido muchísimas finales que no pudieron ganar, las finales se juegan, las finales se tratan de ganar, como te dije, a veces cuando no hay, ya no hay más plan, se juega más directo, no te salen las cosas, a veces el corazón es gran parte de eso. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel Reguero de Uruguay para Carve Deportiva, primero para Dibu, ¿creen que en la final, aquí estoy, ¿cómo te va? Les toca al rival más de fuste de la Copa, recién en el último partido, y para Lionel ayer tuvimos una conferencia explosiva de Bielsa, hizo referencia a vos en un momento, como que también hablaste del estado de campo de juego, y que no pudiste hablar más, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo ves la evolución del torneo también en ese sentido? ¿Rivalma de fuste? ¿Rivalma qué? Rivalma complicado. Bueno, para mí cuando juegas 11 contra 11, con 38 grados de calor, la verdad son todos complicados, la verdad Ecuador nos planteó un juego muy físico, no podíamos entrar por ningún lado, Ecuador se merecía el empate mínimo, Canadá hizo un planteo muy bueno, que tiene un gran entrenador, que lo conocía yo del Leeds, Uruguay ya sabemos lo bravo que son, Brasil tiene calidades individuales, o sea, son todos muy diferentes y muy físicos, Colombia es gran ello, tienen jugadores en gran nivel como James, Luis Díaz, que lo conozco de la Premier, son finales, y la verdad, toque quien te toque, iba a ser difícil. Bueno, en relación a la pregunta que me hiciste, yo ya lo dejé claro, y fui el primero, porque claro, fuimos los primeros que jugamos, y inauguramos el torneo, y, y lo sigo pensando, lo que pasa que, cuando me preguntaron la segunda rueda de prensa, dije que ya está todo dicho, porque no había manera de arreglarlo, es que esa es la cuestión, tuvimos, como yo dije, el sorteo de la Copa América en diciembre, y, y las canchas estaban, en ese estado, al inicio de la copa, ¿cómo la van a arreglar en cuatro días? Por eso no, me pareció oportuno, dejar el tema de lado, porque para mi equipo, si no, era buscar siempre excusas, y había que sobreponerse a eso, jugamos con Ecuador en una cancha también, y diría, peor, y, y seguimos, entonces, opinamos que, que lo mejor era no hablar más del tema, porque incluso, podría ser para nosotros una excusa, y no buscábamos, excusa a la, a los campos, pero, es evidente, es evidente que, estoy totalmente de acuerdo en eso de los campos, y, y me gustaría también, aclarar lo que ha pasado después del partido en Colombia, y Uruguay, que, en relación a lo de mañana, sobre todo, que creo que, tendría que ser una fiesta, eh, a la par de, de la alegría, de poder ganar un, un título, creo que, sería para todo una alegría que, que termine bien, eh, las imágenes fueron muy, muy tristes, y, y yo creo que, cualquiera, que está en esa situación, hubiera actuado de esa manera, eh, nosotros tuvimos un hecho parecido, en, 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 en Maracaná, que, cuando vimos que había familiares ahí, nos tuvimos que meter al vestuario, y, las imágenes son feas, yo, no, 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 no sé si hay que culpar a alguien o no, pero, ver a tu, a tu familia, en, en medio de un tumulto, que puede estar cerca, ni siquiera, eh, debe ser desesperante, y, y, yo creo que hay que mirar un poco eso, eh, porque, sobre todo, los jugadores, que son los principales protagonistas, le pedimos que ten, que sean ejemplos, pero cuando pasa eso, yo no sé cuánto actuarían de otra manera, creo que ninguno, o sea, una persona, normal, no actuaría, o sea, actuaría así como, como hicieron esos chicos, eh, y, bueno, eh, espero que no pase, sinceramente, yo creo que, que mañana, tanto los hinchas argentinos, como colombianos, esperemos que sea una fiesta, lo deseamos, repito, y, y lo deseo con, con mi corazón, estará, estará mi familia, la familia de, de todos los jugadores colombianos, argentinos, dentro de la cancha, amigos, y no podemos estar pensando, que pueda pasar algo, porque uno festeja, o porque el otro carga al otro, me parece algo, eh, que tenemos que aprender de alguna vez, de una vez por todas, eh, y, te digo, estaría a la par de poder, de alegría de ganar un campeonato, que todo termine bien, eh, nosotros somos los encargados, de poder transmitir esa tranquilidad, yo por eso, tengo el micrófono, tengo la suerte de decirlo, y creo que es, básico, básico porque, las imágenes parecen de, de hace 50 años, la del otro día, cuando, parece que el fútbol, fue, y, y eso a mí me preocupa, de cara a lo que pueda pasar mañana, entonces, bueno, lanzo este mensaje, que me parece que, que, que tendría que ser bien recibido. Buenas tardes, César Vivar, de Radio Ovación, de Perú, saludo, la reflexión que acabas de hacer, este, Leonel, eh, la Copa América ha sido desgastante, ¿no? Por los vuelos, por el calor, y creo que Argentina, tuvo el plus, del partido contra Perú, pudo, pudo cambiar, la mayoría de jugadores, cómo se planifica un partido, de 120 minutos, eh, en cuanto a, los cambios que puedes hacer, y claro, también hay un condicionante, las tarjetas amarillas, algún jugador lesionado, primero, primero eso, y éxitos para mañana, y para Dibu, eh, volviendo al tema de las canchas, ya no tanto la crítica, hoy, cuando te retires, eh, a pesar de que ya tapaste aquí, vas a dar una mirada, al terreno de juego, porque, hay unas, hay unos desniveles, ¿no? Que cuando pegan un poco las alfombras, este estadio tuvo un evento musical, hace tres o cuatro días, y han vuelto a poner la, el campo, la tecnología es así, este país es así, y, lo alabamos desde fuera, pero ustedes que están en la cancha, terminan, probablemente con alguna lesión, le pasó a víncula en Dallas, por un terreno de juego así, y no pudo recuperarse, eh, ¿lo ves de alguna manera, eh, si lo vas a ver ahora, o es mañana ya cuando entras al campo? Gracias, y suerte. Bueno, en relación al, al partido, nosotros nos enfocamos en lo que va pasando al momento, hemos tenido un montón de experiencias, en el mundial, fuimos dos veces a, a largue, y, y, bueno, hay que actuar con lo que se cree en cada momento, eh, y después tenés la suerte, que a lo mejor llegás a una distancia de penal, y tenés jugadores que, o tenés cambio todavía, bueno, bienvenido sea, pero, nuestra idea siempre es intentar ganar, al final, le hacemos los cambios para eso, y, e intentar, bueno, y si tenemos que hacer algún cambio, no pensar en llegar a los penales, si no se hacen cambios, y te quedan algunos disponibles, aprovecharlos, aprovecharlos, esa es nuestra idea, y, y es lo que siempre hemos hecho. No, para el campo, lo veo mañana en la entrada en calor, no, no cambia nada, si, no sabía que habían hecho un recital, la verdad, no, de última me quedaría el pie enganchado, en la entrada en calor, no, no hace falta verlo hoy. Sí, Juan Castro, para el diario Marca, de España, para Dibu, si nos podría hacer una reflexión, sobre lo que pasó con Uruguay, y si entiende la posición, o la actitud de Darwin Núñez, y para el míster, y perdona que el latazo, de que os saque de nuevo, de la Copa América, pero ya es una cábala, nos ha ido a los dos bien, y hay que preguntar sobre España, y es simplemente, ¿qué te parece la irrupción de la Minyamal? Teniendo en cuenta que es un jugador míster, que tiene 20 años menos exactos, cumplió ayer 17 años, 20 años menos que Messi, lo digo como anécdota, como comparación, ¿qué te parece esa irrupción? Muchas gracias. Vale. No, creo que Leo habló muy bien sobre el tema, nosotros nos pasó en Brasil, yo tenía familiares cerca también de lo ocurrido, había gente que le pegaban batazos, a los chicos y a las mujeres, y la verdad es muy feo de verlo, yo obviamente no es algo que planearía hacerlo con mi compañero, pero si ves a tus nenes, a tus mujeres y a tus padres, que le están pegando, obviamente es una reacción normal, lo que pasó con Darwin, con Olivera, yo los chicos que conozco, la verdad es muy triste, y estoy totalmente de acuerdo con ellos, y no diría que haría lo mismo, pero obviamente estoy apoyando a los jugadores de Uruguay, y mañana es una final, que en las tensiones va a haber mucho más, la gente puede llegar a tomar más alcohol, así que yo creo que tenemos que reenfonsar un poco la seguridad, y tratar de dividir un poco más entre la gente de Argentina y Colombia, para que se evite un poco tantas peleas, y poder disfrutar, y que al final se gana o se pierde, bueno, hay que disfrutar que los dos equipos están en una final, y no se dediquen tanto a pelear. Bueno, en relación a la pregunta de Jamal, una aparición espectacular, gran mérito del entrenador de Barcelona, diría yo, de Xavi, el ex, perdón, que le ha dado esa posibilidad, de jugar, y con tan poca edad, y ponerle, ponerse esa camiseta del Barcelona, y después de Luis, de darle la selección española, pues debe ser una de las apariciones, más importantes de los últimos años, y lo más, creo que lo más importante que puede pasar, es que a partir de ahora, lo cuiden, desde el punto de vista, de estarle cerca, y por lo que se ve, es un chico espectacular, y bueno, la verdad que es una aparición increíble, y que le está dando muchísimo fruto a España. Buenas tardes, acá Lionel, a tu derecha, ¿no? Sí. Dibu, bueno, primero te quiero preguntar, Lionel, por tu equipo, ¿no? Todo el staff de la selección argentina, que capaz no se ve, y que son tan importantes, cómo están viviendo la previa, a esta final, y qué tan importantes son ellos, ¿no? Te hablo de todo tu cuerpo técnico, como también los médicos, sutileros, masajistas, y demás, y después al Dibu, hace unos años, lo veías desde la tribuna, ahora estás ahí, en el arco, que tanto soñaste, qué significa para vos que esté tu familia en la tribuna, y que a su vez también la gente, cobre tu nombre, Dibu, Dibu, constantemente, ante cada tajada, y otras situaciones de partido. Gracias. Bueno, en relación a la pregunta, yo no sería nada sin el cuerpo técnico, no tengo ningún tipo de duda, gran parte de todo lo que hemos conseguido, y no solo de los títulos, de todo lo que se ha conseguido a nivel grupal, mucho es gracias al cuerpo técnico, y lo tengo recontra sabido, y lo vivimos, bueno, de la misma manera siempre, disfrutándolo a nuestra manera, sabiendo que, cuanto más se acerque el partido, la tensión será cada vez más grande, pero cuando termine, con la tranquilidad, pase lo que pase, de haber hecho el máximo, eso, eso nos deja totalmente tranquilos, y todo el grupo de lo que es la selección, lo que bien dijiste, el administrativo también, que son gente que trabajan, cuando no los ve nadie, los médicos, los cutileros, gente que ha pasado casi 40 días con nosotros, y sería lindo darle el regalo del campeonato, pero como siempre digo, si no se da, al otro día hay que levantarse y seguir, como de la manera cuando ganamos, nos levantamos y seguimos, será siempre lo mismo, esta camiseta merita esto, y la vida creo que merita un poco eso, de seguir, no dormirse, y lógicamente con una alegría siempre es mejor, pero bueno, esperemos dársela a todos. ¿Es lo que me había preguntado? Aquí. No, obviamente es hermoso, primero, como te dije, la Copa América pasada, estábamos en el pre de AFA, hace 40 días, y yo le había prometido a mi mujer, que iba a estar en nacimiento de mi hija, obviamente como pasó las cosas con el COVID, no pude ir, no, como cuando vos le preguntaste a Leo, de la gente, del staff, de los utileros, todo de mente, gran parte de ellos también acompañaron en ese momento, hoy en día la tengo acá conmigo, saldrá mañana conmigo a la cancha, así que siempre trato de buscarme motivaciones para mi carrera, para mi día, y yo creo que ese día va a ser, ellos van a ser gran parte. Aquí, Claudio Giglioni de Cadena 3 Argentina, para Lionel, si consideras que la final encuentra al equipo en el mejor nivel desde que llegaron aquí a Estados Unidos, si es así, ¿por qué? Y para Dibu, te ha tocado la experiencia de jugar una final sin ser campeón, y jugar finales siendo campeón, ¿hay un plus extra para un equipo que ya fue campeón si las cosas están muy parejas? Bueno, creo que la final nos encuentra en un buen momento, el otro día dije que no me parece que el equipo haya jugado peor que como lo venía haciendo, jugó en relación a todas estas cosas que estuvimos hablando en estos últimos días, de la dificultad del calor, del campo, del rival, y nos adaptamos, esa es la realidad, y yo creo que lo más inteligente que tiene este equipo, todos nos gustaría dominar durante 80 minutos, pero no siempre es así, y cuando no es así, hay que trabajarlo de otra manera, así que no sabría decirte si es el mejor momento, para mí estamos bien y eso es importante. Mirá, yo soy un tipo que le gusta andar por todas las habitaciones, tomo mates con todo el plantel, con todo el staff médico, utilero, y yo creo que todos estamos en el mismo barco, ser campeón de todo no significa no estar motivado, yo estoy más motivado hoy que la previa a la Copa América pasada, en mi realidad es lo que pienso y lo que piensan muchísimo mis compañeros, por eso a la hora de decir, ah, ya son campeones del mundo de América, están un poco más relajados, están totalmente equivocados. Dibu y Leonel, Gianluco Dazzo para Vía Libra Reconquista, recién vengo de una nota con Conejito Saviola, con Maxi Rodríguez, y los dos me hablaban, Leonel, de un legado imborrable de tu selección argentina, ¿cuál es el legado imborrable de la selección argentina de Leonel Scaloni? Y para vos, Dibu, todos son ídolos, ustedes para la gente, pero vos sos el superhéroe de los chicos, ¿no? ¿Qué le decís antes de una nueva final? Gracias. Bueno, agradezco a Maxi y a Javi, son dos amigos, entonces eso se cuenta un poco menos, lo que ellos dicen. Bueno, el legado yo creo que es la naturalidad, de tomar las cosas natural, de trabajar con el corazón, y claro, cuando se gana, todo se magnifica, siempre digo lo mismo, yo he estado como jugador, he estado como asistente, y ahora como entrenador en la selección argentina, y nunca, nunca he visto un jugador que haya venido al predio de Seiza, sin aportar el 100%, nunca, y todos quieren lo mejor, lo que pasa es que ahora se ganó, parece que hemos descubierto, no sé, pero bueno, nos encantaría que nos recuerden de esta manera, y que sea todo mucho más natural, que es lo más importante. eso sobre los chicos, es lo que más rescato, es lo que más me llena el corazón, realmente yo, yo fui chico, yo fui fanático del fútbol, he ido a, a clubes a que me firmen en camiseta a jugadores, he estado llorando para que me, me firme una camiseta, y yo hoy en día, yo veo un chico llorando, tengo que parar, porque lo que yo sentía de chico, que todos hagan tu bailecito, tu coreo, a veces me llenan un poco la motivación de hacerlo por ellos, no es por nada, ni por las gradas, ni por los rivales, y a veces uno piensa en los chicos, y a veces hay que motivarlo de alguna manera. Acá Sofía Martínez para Urbana Play, les quiero preguntar un poco en línea con lo que preguntó mi compañero, más allá de la final de mañana, dándole un poco de perspectiva, ¿qué es lo que creen que significa para la gente esta selección argentina? Bueno, esperemos esto que te dije antes, que todos se sientan ilusionados, que se sientan identificados con estos jugadores, y que, porque no pensar en que ellos pueden estar el día de mañana, y eso va a transmitir ilusión. Al final, yo tengo una foto en la galería de mi casa, ahí en Pujato, que tendré 8 años, 7, 8, estoy entrenando en Newell's de Rosario, pero con la camiseta de la selección. Es algo que lo llevamos adentro desde chiquito, y que nunca se perdió, para nadie, lo que pasa es que, claro, ahora ganamos, o estamos en un buen momento, y parece ser que, pero, pero, por suerte ahora, todo este tema de las redes sociales, y todo eso, hace que ellos estén mucho más cerca de estas cosas, y que vean estas cosas, y eso, nos puede ayudar a que, a que estos chicos, algún día puedan estar acá, que no lo vean tan lejano, por suerte tenemos un país recontra futbolero, y que eso no lo vamos a perder nunca, y, y esa ilusión que yo tenía con 7, 8 años, que es lo que decía Emiliano, mi vida iba a pensar en que iba a estar en esta situación, todos hablamos de que los sueños están para cumplirse, pero es la realidad, al final uno vive para esto, y, y nosotros somos el reflejo de esos chicos, así que, sobre todo de los chicos, los grandes, ya han vivido, y necesitamos de los chicos, que son los que nos van a sacar de, de cualquier situación, y ojalá, esa foto que yo tengo en la galería, la tengan todos, y la guarden para el día de mañana, poder estar acá. Sí, no, estoy de acuerdo, los chicos, eh, nunca te van a insultar, nunca te van a, siempre te van a, ganes o pierdas, van a ser su ídolo, la gente más grande, obviamente, ya han vivido, han vivido otras elecciones, y ver a los chicos tan motivados, hace motivar a los padres, y los padres, nos motivan a nosotros, es una unión de país, que yo, de que soy chico, nunca, nunca lo había visto, mismo mi papá me dice, de no, nunca vi una unión tanto, eh, entre la gente, y los jugadores, y, y eso hace que nosotros, fuemos un amistoso, y queramos ganarlo, y jugamos un partido en China, y lo queremos ganar, porque nosotros sabemos, que la gente está esperando ver, la, la famosa selección, que hoy en día se armó, y, que todo un día, todo un día se va a acabar, algún día, pero mientras dure, hay que seguir aprovechándolo, y disfrutándolo al máximo. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego.